¿Qué tal amigos? Soy Oscar Campos, los saludos de la Friki Plaza del León, Guanajuato y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Tobi que Soy una celebridad, tengo que salir guapo que nos va a platicar un poquito sobre la nueva regla que Konami acaba de aplicar a la comunidad de Yu-Gi-Oh ¿Qué opinas sobre la nueva regla? ¿Y cuál es esa nueva regla? La nueva regla es de que tienes que estar limpio y oliendo bien en los torneos Ah, creí que era otra regla que sí me asustaba, pero bueno ¿Cómo qué regla te asusta? Que ya no se puede invocar en primer turno del cementerio porque la verdad eso sí es algo que se ocupa Ok, eso sí es preocupante, ¿no? Pero, ¿qué opinas de que tienes que ir limpio y arreglado a los torneos oficiales de Yu-Gi-Oh? Pues, opino que hay gente que nos critica a nosotros que jugamos cartas de Yu-Gi-Oh Porque dicen que nosotros solemos mal, que apestamos y en sí esa regla no me parece tan mala Porque es para romper ese estereotipo de que los que juegan Yu-Gi-Oh, los que juegan videojuegos O los que les gusta el anime de ley tienen que apestar y pues La verdad no me quejo de esa regla, al contrario, me parece una casi buena regla Además, un torneo es un lugar importante, se tendría que ir arreglado Más aparte, eso tiene que ver como, no solo como persona, sino como duelista Dirán, ah, miren, este duelista juega muy bien pero apesta bien gacho Seguramente se dedica a las cartas en vez de su higiene personal Y pues, en mi opinión, es buena regla Muy bien, Toby, ¿qué te ha parecido la nueva caja Duel Power? Si has checado el producto que ha salido en la caja, Toby Pues, sinceramente tengo muchas ganas de comprar una de esas Es, sinceramente me gusta la caja Tiene varias cosas con las que, cosas que sí queremos Como la Infinity Impermanence, la reimpresión de los Borrelois No, del Borrelois Y también la Evelyn Match, las Hand Traps La verdad salieron cosas chidas Tienes razón, salen cosas muy buenas, es muy interesante El producto no es tan caro como las cartas que realmente salen Y esperemos que puedas comprar tu caja Si esta, si este video llega a las mil views A las mil vistas Vamos a permitir que, vamos a sacar el otro video Donde Toby abre la caja Duel Power Así que aplíquese chavos para compartir este video Y denle like Si quieren que Toby vuelva a salir en los videos Despídete Toby Se cuidan mucho y se suscriben a Chrissy Monkey Cards Bien, pues eso ha sido todo Los espero en el próximo video